Y Nicole Jonamini de Brasil. En azul, representando a Brasil, Nicole Jonamini. Aquí está la presentación de los árbitros, de los jueces. Ya están las dos chicas en el tatami. La venezolana, Andrea Armada y Nicole Jonamini de Brasil. Debe comenzar la venezolana. Bueno, Venezuela lleva bastantes años participando por su país, representando a Venezuela. A pesar de que ella no vive en Venezuela, ella compite. Ella ha estado este último tiempo en España, según las redes sociales. Pero sí, siempre va a representar a Venezuela. Ella compite por su país. Hace Katachotokan. Vamos a ver qué Katah va a realizar. Kankucho. Un poquito más corto el Katah. Sí. No sé si era para una disputa de medallas. Vamos a ver qué tal. Tiene buen ritmo. Lleva bien el tiempo del Katah. Su momento de respiración donde corresponde. Tiene que apretar para evitar el desequilibrio. Tiene que apretar para evitar el desequilibrio. Tiene que apretar para evitar el desequilibrio. Sí, se ve bien, bueno, muy encantado. Buen catá, bajito. Siento que le falta un poquito más de fuerza, a lo mejor. En Lima, en 2019, Andrea Armada terminó con bronce. El oro fue de Sakura Cocumay, la chica de Estados Unidos. María Dimitrova, de República Dominicana, terminó con plata. Y el otro bronce fue de Ingrid Aranda, de Perú. Perú. Así que, Andrea Armada estaba buscando repetir. Revalidar su título. Sí, repetir el bronce. Bueno, acá... Cocumay va por... Vamos a ver cuando coloquen aquí la puntuación, no la han colocado todavía. Viene la brasileña Nicole Yonamini. Super empey, super empey. Es un catá diferente de estilo... 40.30. Le dieron a la venezolana. Ah, bastante. 40.30. Este otro estilo de catá no es el mismo, son posiciones más bajitas, o sea, perdón, más pequeñas. Las de Andrea es un estilo donde un poco más complejo, posiciones más grandes, más bajitas. Kibadachi, posición como de jinete, bien bajito, pies paralelos. Es un poquito más complejo quizá en posiciones lo que hace Andrea. Acá tiene posiciones ya muy cortas, más pequeñas, no tiene tanta dificultad, pero aquí agrega mucho lo que es respiración. Respiración, ese quimé, esa fuerza explosiva que sale en cada movimiento que también es importante. Así que estamos viendo acá a la brasilera realizando su catá. También medallista, no se queda atrás con sus títulos, así que... Bien. Bien. ... Gracias. Está un poquito débil la salida ahí. Mucho más largo que está acá también. Es largo, es largo porque tiene mucho tiempo de respiración. Algunos momentos explosivos igual, pero es largo. No. 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 venezolana 40.30 40.20, así que Andrea Armada repite el puesto en el podio en Juegos Panamericanos, había ganado bronce en Lima y otra vez es medallista de bronce tiene buena apreciación deportiva muy bien casi casi bien merecido Andrea bonito catá, encontré que es corto pero el quimé, la explosión en cada técnica el tiempo que se toma en movimientos letos, donde tiene que aprovechar, descansar, respirar no, muy completo el catá de Andrea ahora nos iremos a la final, la discusión de la medalla de oro Colombia, Estados Unidos donde Cocumay sale como favorita, es la vigente monarca de los Juegos Panamericanos yo creo que es la que va a ganar este en estos Juegos el caso